Música Utilizando las artes escénicas como una manera de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, el municipio se encuentra desarrollando intervenciones urbanas en distintos sectores de la comuna en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre. Queremos vivir en una sociedad en que seamos respetadas, en que tengamos los mismos y las mismas condiciones que los hombres, en que no tengamos que vivir acoso sexual callejero, en que ganemos los mismos que ellos por los mismos cargos, que podamos tener la posibilidad de trabajar en lo que nosotros queramos y que la maternidad no solamente sea un impedimento para el desarrollo de una mujer. Y obviamente que no termine ninguna mujer muerta, eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esto. El objetivo de esta iniciativa, organizada por el Centro de la Mujer de la Pintana, es generar conciencia y sensibilizar a la población en cuanto a la violencia de género que existe a nivel mundial y que atenta en contra de los derechos fundamentales de las mujeres. Este año en Chile ya van 30 mujeres asesinadas en manos de sus parejas, víctimas de un flagelo cuya lucha por erradicar es constante y depende de todos. Los nombres y edades de estas mujeres fueron dados a conocer en la intervención que tuvo una positiva recepción por parte de los vecinos. Bueno, porque es importante para la mujer que sufre maltrato y no solamente verbal, sino que golpe y todo, y es más fuerte cuando a uno le mandan por teléfono, insultos y todo. Es súper fome para uno como mujer. Bien que lo hagan porque hoy en día se está viendo mucho más. Sobre todo los jóvenes que de repente se ven pololo que le están sacándole la contumela en la propia calle cuando todavía ni siquiera viven, imagínense qué le espera cuando lleguen a una convivencia. El Centro de la Mujer es un programa del Servicio Nacional de la Mujer ejecutado por el municipio que tiene por finalidad dar atención legal, psicológica y social a mujeres que se encuentren viviendo violencia en contexto de pareja, ya sea en cualquiera de sus formas. Padres de hijos en común, pololos, expololos, convivientes, exconvivientes, cónyuges o excónyuges. Y con esto queremos entonces decirles que existe una posibilidad, que se puede salir de las situaciones de violencia, que existe una esperanza y que no están solas, que por eso estamos nosotros o nosotras. El número de contacto del centro es el 223896822. Eliminar la violencia contra las mujeres es tarea de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!